Soy Lauren Perea, director general de Capremini Engineering en España. Soy ingeniero industrial y llevo ya casi 20 años en la empresa. Todavía no nos conocemos, pero pronto tendremos la oportunidad de hacerlo. Me gustaría darte la bienvenida. Te unes a un gran equipo. Te unes a una empresa líder a nivel mundial y en España de servicios de ingeniería. Te unes sin duda al mejor entorno para crecer como profesional en ingeniería en España. Trabajamos los proyectos más punteros, más avanzados en el ámbito de la industria inteligente y liberamos las energías humanas para construir un futuro más sostenible y más inclusivo. Dentro de nuestras comunidades de ingeniería tendrás acceso a muchas formaciones, a expertos a nivel mundial y a contenido de proyectos más punteros que desarrollamos para nuestros clientes. Trabajamos con líderes en su industria y les ayudamos a transformar su negocio con tecnología. Me alegro de que hayas decidido unirte a Capremini Engineering y me entusiasmará verte crecer con nosotros. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!